El equipo periodístico entrevistó a varios comerciantes que se dedican a este tipo de ventas de bebidas y esto fue lo que opinaron respecto a esta modificación. La denominada ley seca o bien la restricción en los horarios para comercializar o consumir bebidas alcohólicas fue uno de los factores que afectó a miles de comercios en todo el territorio nacional. Muchas personas que dependían de estos negocios tuvieron que buscar alternativas para poder salir adelante. Sin embargo, fueron medidas necesarias para evitar más contagios de COVID-19. Conforme ha avanzado la pandemia y la vacunación ha llegado a más personas, las restricciones han disminuido. Una de las últimas restricciones indicaba que los expendios de bebidas alcohólicas tenían permitido vender sus productos hasta las 21 horas. Sin embargo, este miércoles salió publicado el Acuerdo Gubernativo 214-2021 que modifica el horario para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas. La disposición indica que a partir de este jueves 11 de noviembre los comercios podrán vender sus productos desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Esto nos beneficia bastante ya que podemos generar un mejor sueldo para todos nuestros trabajadores y beneficio para todas las familias que trabajan con nosotros. A la atención siempre nos manejamos con las medidas de bioseguridad que necesitamos, el distanciamiento social que nos piden para poder atender a todas las personas. Es bien importante que las manejemos para todos nuestros clientes y así pueden atenderlos de mejor manera en las dos horas que nos están permitiendo atender a todos. Los comerciantes indican que a pesar de tener más tiempo para vender bebidas alcohólicas procurarán ser responsables y velarán por el cumplimiento del aforo de personas y el distanciamiento social.